principales noticias de venezuela hoy bcb dice que cayó inflación cn confirma al centro cárter y más bcb dice que cayó la inflación en mayo venezuela finalizó en mayo con una inflación de 1.5 menor que la de abril y con un registro de una tasa de 2 por ciento según informó el banco central de venezuela la inflación entre mayo de 2023 y el mes pasado se mantuvo en dos dígitos en 59.2 el centro cárter observa según el cne dice el consejo nacional electoral que confirma la participación del centro cárter como una de las organizaciones internacionales que observarán la elección presidencial el 28 de julio embajador de maduro electo vicepresidente de la asamblea general de la onu el representante permanente de venezuela ante la onu en nueva york samuel moncada fue escogido como ocupante de una de las vicepresidencias de la asamblea general que se realizará en septiembre en nombre de américa latina y el caribe partido de celinda de excandidato luis rati el secretario general del partido de derecha democrática popular jose francisco contreras asegura que el político luis rati no forma parte de esa organización política y dijo que respaldan al candidato de la acción democrática judicializada luis eduardo martínez aclaró que luis rati no es el candidato ni directivo de esa organización el precio del dólar en venezuela hoy la tasa de cambio oficial en venezuela es de 36.48 por dólar mientras que el dólar del mercado paralelo referente a la economía informal se ubica en el promedio de 40 bueno déjenme sus comentarios que opinan ustedes de esto los leo